¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Recurrence. Y bueno, aquí comienza. No tiene soporte para mando. No sé qué se supone que tengo que hacer. Seleccionar mapa. Customización. Mira, aquí podemos seleccionar cositas. Se tensó. A ver, vamos a salirnos de acá. Bueno, ya traigo algo. Vamos a entrar aquí entonces, seleccionar mapa. Suburban área. Terror base 2. Suburb house. Hotel. A ver, hotel. Jole, play. Vamos a darle play. Night club. No hombre, vamos al night club, al taconcito. A ver qué tal. ¡Oh! ¡Ah, eh! Se ve chido. Ah, ok. Ya vi mis botones. Mira, con este apunto. Con este tiro. Con este hago... ¡Ah! Con este hago soniditos. Me puedo hacer así para los laditos. Hola, a ver. ¿Cómo puedo apuntar ahí? Ahí lo tengo, lo tengo. Yo ahí vi a alguien. Vi a una muchacha ahí bailando. ¡Ah, no! ¡No es una muchacha! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! F me dieron y me llegaron por la espalda. ¡Qué bañados! Está bueno, otro intento. Pero ¿de dónde salieron esos? ¡Qué mentirosos! Pues si aquí no hay nada. ¡Eh, eh! O sea, ¿esos son mis enemigos o qué? ¿En qué momento se convierten en mis enemigos? Me espaldearon esos hackers. A ver, aquí tengo una escopeta. Tengo una... Una granadini. A ver, ¿la puedo arrojar? Arrójala, arrójala, nene. No sé qué sea esta, pero tú arrójala. A ver, arrójala para allá, para abajo. ¡Vámonos, recio! ¿Cómo cambio? Ah, sí, acá abajo. Aquí traigo la escopeta. ¡Ah, no! Este es el rifle. Que el rifle está bueno. Lo que no está bueno es... A ver, espérate. Settings sensibil... Aquí, mira esto. Estas dos las voy a subir. Y los gráficos... High. Creo que ya está en High. Resumen. Y ahí está. ¡Ándale! A ver si me muevo más rápido, porque ahorita me movía muy lento. Segundo piso, segundo piso. ¡Uy! ¡Ándale! Ni siquiera le apunté, pero le di. ¡Oh, todo un crack! ¿No puedo correr? Agacharme. No sé para qué sirve esto. Creo que no puedo correr. ¡Qué triste! ¡Oh, otra escalera! Una habitación. ¿Esto para qué sirve? ¿Para recargar, será? ¡Oh, ahí viene alguien! ¡Dale! ¡Ándale! Y sin apuntarle, nene. ¡Follow! ¡Follow me! Fíjate que me aparece algo que dice... ¡Oh, eso sí me... ¡Oh, me eliminó! Me aparecía... ¡Returno todo lo vi! Me aparecía acá en el menú algo que decía... Que decía algo como de jugar con amigos. Customización. Benelli M4. Pero, o sea, ¿qué es lo que le puedo customizar? No entiendo. Y luego ya... ¿Son gratis las mejoras o qué? Aquí no puedo practicar. Estaría perro, ¿no? Aquí no se puede. ¡Qué triste! Bueno, vamos a darle a seleccionar mapa otra vez. Suburban área. Objetivos a both fight with... Get control over the situation. Solo tengo que eliminar a todos y ya eso es todo lo que... ¡Ah, karate! Una casita. ¡Oh, y vamos a adentrarnos a la casa! No tengo unos espalderos. ¿Estos qué? ¿Por qué están aquí espaldeándome? ¡Ah, claro! No, no me estaban espaldeando. Son mis colegas, pero yo me atravesé en el camino de sus balas. Bueno, vamos a abrir la puertita. Open. ¿Open? No, no. ¿Por qué no abre? No le puedo... Ahí está, ahí está. Open, ahí está. Open. No hay nadie por aquí, nada por acá. Ahí no está escondido alguien. Como en los juegos de terror. ¡Oh, ahí hay alguien! ¡Oh, la bestia! ¡Pavoso, ya lo vi! ¿Cómo me puedo curar? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¿Sí lo fusilé o qué? ¿Y cómo me curo? ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Este me va a eliminar! ¡No, hombre! ¡Es que son demasiado buenos! O ellos son muy buenos, o yo soy muy malo. Cualquiera de los dos es válida. Pero mira. Como es una casa pequeña. Y yo soy el tío bombas locas. Pues, ya todos sabemos lo que sigue. Mira, para allá. Luego, luego. Una bombita. ¡Ah, ya! Si ahí había alguien. Ya se lo cargó el payaso. Ahora una para acá. A ver. ¡Ah, la bestia! ¡Eh, eh! ¿A poco no? ¡Dale! No puede ser. ¿Cómo que sobrevivió al bombazo? Eso no tiene ningún sentido. A ver. Lo voy a intentar otra vez. Seleccionala. Camina, camina. Abrimos la puerta en corto. ¿Esto para qué sirve? Ah, para saltar. Open. ¿Y esto? ¡Ah! Ahí está. Ya puedo correr. ¡Aviéntala, aviéntala! Ahí tírala, ahí tírala, ahí tírala. ¡Eh! ¡Pajaposo! Ya me... Ya me acabaron el mole. ¿Cómo no se lo va a cargar el payaso? ¡Mira, mira! ¡Qué mentiroso! Ese ya estaría más... Ese compa ya tendría que estar más muerto que nada. ¡No manches! ¿Cómo le hizo? Es un farol ese vato. A ver. Ya no voy a entrar a este nivel. Este nivel está muy calaqueado. Retorno a tu lobby. Voy a entrar a otro. Voy a seleccionar otro mapa. Selecciona mapa. Voy a seleccionar el... El Terror Base 2. Voy a seleccionar el Terror Base 2. Vamos a darle play. A ver qué tal está esto. ¡Ah! La bestia. Pues es literalmente de noche. ¿Y se van a aparecer zombies o qué? ¡No manches! No veo nada. Este sí está bien calaqueadote. A ver. Espero que no me cargue el payaso. El primero que salga. Terror Base. ¿Qué es eso que está ahí tirado? ¿Será algo que se puede recoger? Ah, no. Es una escalera. Hay alguien. Hay alguien en casa. ¡Ah! ¡La bestia! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, juezupín! ¡Floy! Se me asustó más que un monstruo. ¿Por qué no tengo... ¿Por qué no tengo una linterna más potente? Esta linterna está bien calaqueada. ¡Córrele, nene! Este bato no le quiere correr. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no quiere correr? ¿Se cansó el camarada o qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya corre, pero no se ve nada. Ah, ¿por qué se puso roja la lucecita? ¡Eh! ¿Por qué se me apagó la luz? Return to Lobby. No, este juego está bien difícil, la neta. A ver, vamos a entrar otra vez acá. No, aquí, aquí, aquí. Selecciona mapa. Suburbanaria. Terror Base. Suburbanaria. Hotel. A ver, vamos a entrar al hotel. Play. Hotel y play. Aquí sí, aquí sí tal vez voy a ser un ganador, mira. Voy a empezar con unas granaditas. Para darle sabor a esta cosa. Vamos a empezar con unas granaditas. ¿Cómo abro la puerta? Ahí está. Nadie por acá. Ah, es un hotel. Es un hotel para traer a las cariñosas. ¿Ese qué? Es camarada. ¿Qué pasa, viejo? A ver. Creo que ese es camarada porque... Porque no hace nada y aparte se le ve el esqueleto cuando le tiras granadazo, mira. Creo que a él no le interesa lo que esté pasando en este hotel. Bueno, vamos a dejarlo en paz. Bueno, un poco en paz. No tan en paz que digamos. ¡Hola! Sospechoso que no se haya calaqueado con la granada. Eh, y aquí no hay nadie. Tal vez este no era el camino. Ah, acá hay otra puerta. Bueno amigos, ¿saben qué? Yo por acá dejaré este gameplay. Espero que... Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dejar un like si no dislike. Nos vemos en la siguiente. Chido One la vimos. ¡Ánimo! Bye.